¡Hey chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos directo al grano, ya que les quiero compartir una pequeña teoría que ha nacido justamente en el capítulo 1 del manga de Black Clover hace años atrás, concretamente en febrero de 2015. Y es que una persona en uno de los foros, yo creo que es Reddit, aunque no estoy tan seguro porque también podría ser en Manga Helpers o también en 4chan. La cuestión que en uno de esos foros que yo fomentaba, una persona que sabía de demonología comentó que el nombre de Asta es una clara referencia al demonio Astaroth. ¿Y por qué el demonio? Porque justamente en el capítulo 1 es cuando se dicta esta leyenda de que en las 5 hojas radica un demonio. Así que hoy hablaremos acerca de el demonio de la antimagia y Astaroth. Así que sin más que decir, ¡comencemos! Bien chicos y chicas, para esta oportunidad he dividido este video en 4 partes. Número 1, lo que nos muestra el manga. Número 2, la historia de Astaroth. Número 3, Astaroth y el demonio de la antimagia. Y número 4, mi conclusión. Hasta el momento solamente han sido pocas las interacciones que ha habido con el demonio de la antimagia con respecto a la cantidad de capítulos en el manga de Black Clover. La primera interacción es la que vemos en el primer capítulo con la leyenda que nos cuenta el narrador. Sabemos que en las 3 hojas radica diferentes factores, en la cuarta está la suerte y en la quinta radica un demonio. Y con la imagen que vemos de la sombra de hasta tanto en el one shot, en el capítulo 1 y en el anime, estaba clarísimo de que eso, esa sombra de que había algo ahí, de que había un demonio. Y justamente es debido a esta silueta que una persona en uno de los 3 foros que mencioné en la intro, publicó una teoría de que posiblemente el demonio sea una clara referencia a la historia de Astaroth. Que ya veremos más adelante. Bien, la segunda interacción es en el arco del templo submarino, justo con la pelea con Beto. Beto dice de que Astar es un demonio devorador de desesperación. Esto claramente no es verdad, Astar no es un demonio y toda esa cosa, pero la cuestión de que es una clara referencia y acá hay algo muy importante. Así que hago una pequeña pausa porque quiero hablar acerca de Beto. Beto me parece uno de los personajes tan infravalorados y no se le da la importancia que requiere. Algún día le voy a tener que hacer un video porque Beto me parece un personaje muy misterioso y excelente. ¿Por qué? Porque Beto es el segundo elfo, aparte de Lich, que ha hecho hechizos con dialecto demoníaco. Cuando realiza sus ataques, utiliza el lenguaje demoníaco y él está consciente y lo sigue usando. Gente, esto es para un video entero porque hay tantas cosas que se tiene que hablar con Beto. Y esto es con un Beto adulto. Me parece excelente que una vez muerto lo hayan revivido cuando él es joven, posiblemente cuando ni siquiera pueda utilizar su primorio. Y me parece excelente Tabata que nos muestra lo que puede hacer Beto y después en el futuro del manga lo hace regresar al pasado sin ningún tipo de sacada del culo. Nada, lo hace perfecto conforme a la narrativa de la historia. Entonces vamos a poder ver ahora en el futuro del manga, el futuro de Beto en la cual va a poder utilizar estos hechizos y cómo es posible de que haya llegado a utilizar hechizos con un dialecto demoníaco. Excelente esta narrativa que le han hecho a Beto, me parece excelente Tabata de Am. Bien, en la tercera interacción es claramente con el protagonista. Cuando Asta es derrotado por ladros, entra con una especie de como que de limbo en la cual se encuentra con un cierto personaje bastante grande, claramente solamente es una representación y es el demonio que es de la antimagia. En esta pequeña interacción podemos como que ya suponer lo que el demonio quiere hacer con Asta, ya que quiere dominar su cuerpo. Y la verdad esto para mí es como que una pequeña como que camuflaje, no es lo que él realmente quiere, más bien lo hace como que bromeando y como que jugando. No, porque se está riendo, sino como que lo hace a ti por hacer. ¿Por qué? Porque bueno, solo mírenlo, es un demonio, tiene la antimagia, está enfrentándose a un chico que solamente su único poder es no rendirse y tiene una fuerza física fuerte, que es imposible de que ese demonio no tome su cuerpo de control. Solamente que bueno, ya para la historia necesitamos un power up y qué mejor forma de liberar ya la antimagia en una forma física. Pero en sí, no creo de que el demonio, bueno, quiera apoderarse del cuerpo de Asta, sino ya lo hubiera hecho desde más antes. Yo creo de que este demonio tiene otras intenciones que ya veremos más adelante. Y esto se reafirma con el cuarto momento, que es cuando el demonio de la antimagia mira cara a cara al demonio de la palabra derrotado, de una forma burlesca, y con las ganas que tenía de encontrarse para decirle algo le dice, Hola senpai, el demonio de la palabra le dice, ¿Quién eres? El demonio de la antimagia responde, No tienes por qué saberlo, porque ahora has perdido. Adiós. Y yo creo que después de que el demonio de la palabra dijera de que el demonio de Asta tiene que aprender su lugar, yo creo que esto le habrá cabreado un poco al demonio de la antimagia, pero él sabía de que Asta y los demás iban a derrotarlo. Entonces que esperó el momento, cuando él estaba ya derrotado, para aparecerse frente a él y decirle, Pues, te derrotaron, así que comete tus palabras, y se fue. Yo creo que muestra claramente que la personalidad del demonio es así como que media ociosa, como que juguetona, como que está como que ahí adentro disfrutando lo que pasa en el mundo, algo así como que a Ryuk de Death Note, yo lo veo algo así. Así que sin dudas hay muchos misterios con respecto al demonio de la antimagia, pero pienso de que este demonio nos va a caer muy bien a todos. Ahora, ¿qué tiene que ver este demonio de la antimagia con el demonio Astaroth, conocido en demonología? Ahora pasemos al punto 2. Bien gente, en este campo, en el cual se estudia este tipo de cosas, Astaroth es un miembro de la trinidad en el mundo demoníaco, o sea, un diablo de élite, junto a Lucifer y a Belzebú. Tiene una historia acá bastante larga, que la verdad no creo que tenga tanta importancia en el mundo de Black Clover, yo creo que solamente Tabata ha agarrado pequeñas cosas para hacer sus guiños, así que comencemos con una parte que sí les quiero contar con respecto al demonio Astaroth, y yo creo que sí van a ir a influenciar con la historia del origen o la historia del pasado de este demonio. Dios, en este vasto mundo, no podía como que cumplir las necesidades de las personas que le venían a pedirla, entonces le dio a un ángel el poder para poder conceder los deseos de las personas, entonces las personas ya no iban con Dios, sino iban con este ángel, y este ángel los escuchaba y concedía lo que él podía conceder. La cuestión es que los humanos empezaron a tenerle más cariño a este ángel Astaroth en vez de Dios, y dejaron a Dios a un costadito. Algunos ángeles miraban de que el demonio Astaroth daba y daba las cosas, entonces se lo informaron a Dios y Dios le llamó la atención al ángel. Después los otros ángeles empezaron a tenerle cariño a Astaroth debido a que Astaroth los escuchaba y tenía facilidad de palabra, era muy sabio, tenía mucha sabiduría, entonces empezaron como los humanos a tenerle más cariño a Astaroth y dejaron de lado a Dios. La cuestión de que Dios al ver de que Astaroth seguía haciendo las cosas que él le había dicho que no hiciese, lo consideró traición y lo desterró a la tierra. Ya en la tierra Astaroth, por supuesto habrá estado vagando, la cuestión de que en cierto tiempo conoció al demonio, al líder, a Satan, y se lo llevó al mundo demoníaco, y ahí, conforme a la sabiduría que mostró, lo nombró un diablo élite. Y así prácticamente es su historia. Si la he dicho mal y hay una persona que sabe con respecto a este tema, discúlpenme mucho si he como que faltado el respeto al no contar bien la historia. Yo en este campo no sé casi nada, solamente he leído algunas publicaciones y me he informado un poco. Hay palabras técnicas en algunas publicaciones que no he podido comprender, por eso lo siento mucho, solamente he dado lo que yo he entendido de las lecturas que he podido ver. Y bien chicos, ahora sabiendo la historia de Astaroth, y sabiendo lo que hay en el manga con respecto al diablo de la antimagia, pasemos al punto 3. Yo creo que la única relación que tiene el demonio de la antimagia y Astaroth es en la historia y algunos guiños de los dibujos o con respecto a cómo está representado gráficamente y lo que se muestra en el manga de Black Clover. Yo creo que el demonio de la antimagia posiblemente haya sido un demonio de alto rango allá en el mundo demoníaco y debido a su magia tan rara, era un potencial bastante fuerte en el mundo de la milicia o en los actos bélicos. Entonces posiblemente hayan querido usar su antimagia para otros fines y que este demonio haya dicho, no, no quiero meterme en estas cosas, así que no quiero. Y esto posiblemente haya causado algunos estragos, peleas, otras cositas, haciendo de que el demonio de la antimagia huyese, ya que no quiere que utilicen su poder para esas cosas. O también posiblemente haya sido parte de lo que es la jerarquía demoníaca y haya sufrido un ataque de traición, lo cual lo obligó a huir al mundo de los humanos. Bien, ahora voy a hablar acerca de una teoría bastante fuerte que lo había hace mucho tiempo, de que posiblemente sea el demonio de la antimagia y hasta una misma entidad. Y para mí esta teoría me parece fascinante con respecto a la leyenda, pero llevándolo al manga de Black Clover me parece un poco fantasiosa, fuera de lugar y por qué no decirla, me parece algo realmente descabellado. Uno de los puntos que hablan es acerca de la separación del demonio de la antimagia y hasta. Bien, digamos que se han separado. Se separan en el mundo demoníaco. ¿Cómo es posible de que los perseguidores o la gente que quiere hacer daño al demonio de la antimagia no se percaten de que hay un bebé, un bebé humano en el mundo demoníaco? ¿Entonces qué? ¿Lo van a criar o lo lanzan como basura a través de un portal al mundo humano? Si fuera así de fácil, los demonios irían y viniesen del mundo de los humanos, pero no es así. Y aparte está, ¿por qué se separaría el demonio de la antimagia? ¿Para usar a su separación como carnada para que él huyese? Y aparte está, ¿si se separa un demonio el aspecto de su separación es el aspecto de un humano? Es que la verdad no le veo sentido a él. Bueno, por otra parte está, ¿si se separan cuando cruzan el portal? El demonio se convierte en la masita blanca que todos conocemos y su otra parte en un bebé, en el bebé hasta. Entonces yo debo suponer de que el demonio de la antimagia tiene 15 años en el mundo de los humanos. ¿Por qué? Porque hasta tiene 15 años y si es otra mitad es imposible de que uno viva más y otro viva menos. Me parece ilógico. Pero ustedes me pueden preguntar, no Vic, el demonio de la antimagia vino hace 200 años. Ya, está bien, vino hace 200 años, pero entonces hace 200 años apareció el bebé hasta. ¿Cómo es posible de que el bebé hasta haya esperado 185 años siendo bebé y a partir del 186 empezó a crecer? Para que recién el grimorio lo aceptase como su verdadero dueño. Y así, bueno, posiblemente las dos mitades en un futuro se lleguen a juntar. Me parece una leyenda bastante genial, pero como leyenda. Pero como algo que pasa en el manga me parece muy descabellado y la verdad carece un poco de fundamentos. Aparte está de que yo creo que el grimorio o ex grimorio de Lich eligió hasta por otro motivo. Motivo que la cual ya tengo un video que estoy realizando. Ahora regresando un poco atrás me pueden decir, Ya pepí, el diablo puede utilizar una magia para que si vino hace 200 años esperase un tiempo para que hasta no creciese. Y ahora yo digo, ¿por qué esperar tanto tiempo? Es que hay cosas que no tienen sentido. Yo creo de que hasta tiene un origen tan simple y genial. Que sea un humano nacido en este mundo, un simple humano, que nació sin magia. Nació sin magia por X motivos lógicos. Nada más. ¿Para qué hacer el personaje más único de lo que ya es? 1. Es único porque no tiene magia. 2. Es único porque tiene una personalidad bastante madura. 3. Es único porque su personalidad física es bastante llamativa. Es enanito y su voz es bastante fuerte. 4. Es único porque tiene el poder más roto de este manga. La antimagia, el poder cancelar cualquier tipo de magia y efectos. Incluso hacerla rebotar. Incluso también tomar la magia de uno y utilizarla como la hizo con Noel. Y ponerle un origen ya bastante descabellado. Bastante como que bien agarrado, así bien historiado. No sé cómo se diga. Me parece ya abusar mucho de la originalidad del protagonista. Bien chicos, yo creo que el demonio de la antimagia simplemente vino a esta dimensión. Porque las cosas no pintaban bien en el mundo demoníaco. Posiblemente más adelante tengamos un arco en la cual nuestros protagonistas vayan a esa dimensión por X motivos. De todas formas, si el demonio de la antimagia quiere revelarse o mostrar algo de él. Yo creo que este arco es bastante perfecto para que se encuentre en una situación en la cual en sí posea al cuerpo de As. Y esto es algo que estoy muy seguro que va a pasar. Ya que las condiciones como que se están mostrando para que esto realmente suceda. Bueno gente, ya por último decirles que esto solamente es mi opinión. No es la verdad absoluta. Quisiera ver cuál es su opinión de ustedes en la caja de comentarios. Y espérense que dentro de poco voy a estar ya subiendo lo que yo pienso para mí que ha sido el capítulo 125 del anime de Black Clover. La verdad me ha parecido un capítulo muy genial y lo he disfrutado mucho. Ah, me olvidaba. Si te ha gustado este video puedes dejar tu like, la cual lo agradezco mucho. También puedes compartirlo para que llegue a muchas más personas. Y suscribirte al canal activando la campana para que sepas cada vez que suba un nuevo video. También puedes seguirme por mis redes tanto Twitter, Facebook e Instagram. Y también por Twitch en la cual andamos leyendo mangas y también mirando anime en vivo. Así que gente, con eso termino y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.